Buenas tardes especiados, especiadas. Aquí estamos hoy en un vídeo un poco diferente, estamos cocinando mi marido y yo. Yo estoy haciendo espaguetis por un lado, que esto no lo voy a grabar y mi marido está preparando la cena. Primero empieza cortando la cebolla. Os lo he puesto a cámara rápida algunos trozos del vídeo y otros trozos no. Ahora, por ejemplo, está pasando las cebollas por el rallador y esto lo he dejado a cámara normal porque me gusta cómo suena el crash crash. Mi marido se organiza de una forma bastante diferente a mí en la cocina. Ha puesto ahí un bol para las peladuras y ahora va a picar unos ajos con el cuchillo. Os dejo un trocito a cámara normal y el resto lo pongo también a cámara rápida. Lo hace bastante rápido sin cámara rápida, pero bueno, os pongo a cámara rápida para que no se alargue demasiado el vídeo con el picar y el rayar y el cortar. Como habéis visto en la foto inicial, nos va a hacer hoy un pollo estofado con patatas y verduras. Sencillo y que solemos hacer todas las semanas un estofado de estos de pollo porque es muy socorrido y está buenísimo. Le va a poner unas zanahorias que las está pelando ahí en el bol este que os he dicho antes. Las pela y las deja peladas y creo que luego se va a poner a pelar las patatas. Ah no, las patatas son después. Primero se va a poner a picar los pimientos. Esta parte de los pimientos os la he dejado sin cámara rápida porque es que me encanta. Me encanta cómo corta los pimientos en tiras y luego en cuadraditos. Creo que son un par de minutos. Si no os gusta tanto como a mí pasarla un poco para adelante. erlebtas de seguir a mi asistir. No os gusta. Salta el pan. Ya se va a poner un poco para otro. Se va a poner en un poco de tiempo en unaところ. No puedo dejar tu meter acá. Vamos a poner la planta. Sonido de pan. ¡Gracias! 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 Bueno, va a echar un chorrito de aceite de oliva bien extra a la olla y lo va a poner a rehogar los pimientos, la cebolla y el ajo. Mientras tanto va a limpiar el pollo ahí con agua. También va a salar un poco el pollo y ya por fin va a pelar las patatas, como os he dicho antes. Mientras tanto yo voy sirviendo los espaguetis por otra parte, como veis ahí en el lado izquierdo de la pantalla. Bueno, va pelando las patatas y creo que ya después de pelar las patatas le echa el agua a la olla y la va a hacer en dos veces. Primero hace un poco el pollo y luego echa las patatas y lo termina de hacer. Bueno, señores y señores aquí seguimos. Los especiagos especiagas. Los mejores especiagos del mundo. Aquí tenemos un niño y uno de tomate. Madre mía. ¡Qué cara tiene! Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Un pollo. Vamos a hacer hoy uno de los más pobres pollos del mundo. Vamos a poner saludos del mundo. Y luego tenemos que poner los frijoles. Un poco, no mucho. Un poco, no mucho. Vamos a ponerle el cúrkuma. Un poco de pimienta. Con cebre Un poquito Un poquito de quemito Solo para darle color Ahora Vamos bien Vamos a echarle agua Como se quiere Bueno, como esta fuego lento No pasa nada Lo voy haciendo un poquito Lo voy a cortar con la orilla Y mas Encuentamos Añacar Encuentamos 10 minutos y luego ponemos pacotes, así que ahora sí vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!